El principio, el primer principio del Equivalent te dice el universo es mental, pero como aprendemos, como nos han enseñado a experimentar este universo, entonces pienso que con la comunicación podemos enmarcarnos en una enseñanza fundamental, por eso yo te estoy invitando a que puedas probar esta consultoría que tiene que ver con esta enseñanza de poder enriquecer nuestra vida interior, de poder alcanzar la riqueza interior, y ¿sabes qué? De alcanzar la ecuanimidad. Queremos el equilibrio, queremos sentir el equilibrio en todas nuestras relaciones, que tengo una ecuanimidad en mi experiencia con mi salud personal, que tengo una ecuanimidad, un equilibrio entre mis relaciones sociales y entre mi vida familiar y con mi vida laboral, con mi trabajo. Entonces, si yo alcanzo esa ecuanimidad, ese equilibrio, voy a sentir plenitud, voy a sentir desarrollo, y entonces yo quiero compartir esta información contigo, con todos los que tú quieras, y ver cuáles son los resultados, porque finalmente, eso es lo importante, intercambiar información, llevarnos a una nueva cultura, a una nueva percepción, y alcanzar nuevos estrados de conocimiento.